Ante el embate del crimen organizado por apoderarse de las playas del principal destino turístico del país, la Secretaría de la Marina estableció, de acuerdo con la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, un operativo para tener a elementos militares uniformados y encubiertos en la zona hotelera de Cancún. Desde el mes de noviembre, personal de la Marina trabaja en las playas luego de que se levantara una investigación donde se descubrió la extorsión de grupos criminales hacia prestadores de servicios y vendedores ambulantes en las playas, al igual que el aumento del narcomenudeo en zonas determinadas. De acuerdo con información obtenida en torno al asunto, existen pruebas de cómo el crimen organizado entró de lleno a las playas públicas de Cancún ante la falta de trabajo de la Policía Turística Municipal, pese a las denuncias anónimas que existen. Además de la extorsión a vendedores ambulantes y brazaleteros, otro punto que se ataca es el narcomenudeo, pues muchos vendedores de droga aprovechan cualquier hora del día para abordar a turistas y con ello comercializar los estupefacientes. Este problema principalmente se ha registrado en playas como Gaviotas, ubicada a espaldas de Plaza Forum y también, en menor medida, en el Mirador y Playa Tortugas. A raíz de esto y debido a muchas denuncias anónimas, la Secretaría de Marina comenzó a actuar de forma conjunta con la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre para coordinar la vigilancia en las playas. El dispositivo ha sido discreto y hay elementos de la Marina uniformados que patrullan los arenales con personal de la Sofemat y asimismo hay marinos que trabajan como civiles para detectar cualquier tipo de movimiento.